¡Ahora, a la que se oculta! ¡Ahora, a la que se oculta! ¡Ahora, a la que se oculta! Un paro de labores de dos horas por día y protestas en las inmediaciones del Hospital Santo Tomás son las medidas que adoptó un grupo de funcionarios de este hospital, rechazando los incrementos salariales aprobados para quienes ocupan cargos de jefatura. La dirigencia de los administrativos exigen que les otorguen un ajuste de acuerdo a los escalafones a los que pertenecen. En vista de la negativa de las autoridades de nuestra institución y el patronato de atender nuestros reclamos. Se han hecho aumentos al grado 11 de la escala salarial donde están los jefes en 500, 700, 1.200 dólares exclusivamente ese grupo. Cuando la escala salarial están todos los trabajadores del hospital, más de mil trabajadores. Nosotros estamos pidiendo que se deje sin efecto esos aumentos. O si no se deja sin efecto, que a todo el personal de la escala se le haga su respectivo aumento. Han hecho ajustes a jefes de 500, de 700 y de 1.200 dólares al cual eso nos afecta como funcionarios de esta institución porque todos estamos dentro de una escala salarial y todos tenemos los mismos derechos. Si la escala fue violada, tiene que ser violada para todos. Los trabajadores gritaron consignas para sumar apoyo a sus peticiones. También colocaron un taburete haciendo referencia a las palabras del presidente de la República, Laurentino Cortizo, que quienes ocupen los puestos dentro de este nosocomio recuerden de dónde vienen. Porque aquí todos los que entran en esos puestos de dirección cambian, se transforman. Entonces, ese taburete es señal de eso, que aquí debe venir una silla para recordarle a la gente de dónde vienen, quiénes son, y no cambien de repente para beneficiar a un solo un grupito. Son cerca de mil funcionarios administrativos del Hospital Santo Tomás quienes exigen los ajustes salariales. Son conscientes que los trabajos de mantenimiento, aseo, salón de operaciones se verán afectados, por lo que esperan que la dirección y el patronato del hospital den respuesta. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.